El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, recorrió hoy el municipio de Vegachí, en el nordeste del departamento. Allí entregó obras públicas a la comunidad. También anunció kits para mantenimiento de vías y subsidios de vivienda rural. En Vegachí se pasó revista a la pavimentación de varios tramos de vías urbanas y se anunció un convenio para el mejoramiento de vivienda en la zona rural. 324 mejoramientos de vivienda rural. Este es un hito histórico, mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos en estos rincones alejados de Antioquia. En el pueblo dulce de Antioquia también se recordó el legado público que ha cambiado la vida de cientos de personas. Estuvimos visitando la casa 100.000 que inauguró Aníbal Gaviria Correa en su primer mandato. Recorrimos el proyecto de parques del río. Hemos entregado herramientas a las juntas de acción comunal. El gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, estuvo acompañado por varios integrantes del gabinete departamental, con quienes le cumplió al alcalde de esa localidad la promesa de recorrer el municipio. Precisamente veamos cómo el alcalde de Vegachí recibió la visita y el balance que hace de la jornada. Juan Carlos Castaño, buenas noches y adelante, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludos desde el municipio de Vegachí. Estamos en compañía del alcalde Ulilo Acevedo para hacer un importante balance de lo que ha sido esta jornada hoy aquí en el nordeste de Antioquia, sobre todo en lo relacionado en obras y proyectos nuevos para este municipio. Alcalde, mejoramientos de vivienda y sobre todo pavimentación. Creo que ha sido de los principales anuncios hoy por parte del gobernador de Antioquia. Buenas noches. Muy buenas noches desde Vegachí. Muy contentos. Tuvimos hoy todo el día la presencia del señor gobernador. Estuvimos en La Paz 1 entregándole a la comunidad las obras de pavimentación urbana, anunciándole también que vamos a avanzar en la pavimentación de la recta del comando, del sector de La Paz 2, que vamos a pavimentar Dios mediante también la vida que conduce al hospital. Y también compartimos con nuestros presidentes de Junta de Acción Comunal y con toda la comunidad, diciéndoles y contándoles que el municipio de Vegachí accedió a más de 320 mejoramientos de vivienda, cada uno por siete salarios mínimos. Y pues muy contentos de participar en la convocatoria con la empresa de vivienda de Antioquia. Y también aprovechando este espacio para decirle a la gente de Antioquia, de Colombia, que Vegachí es un pueblo hermoso, que la bulsura nos caracteriza, la amabilidad de nuestra gente, nuestros paisajes, nuestro clima, y que vale la pena venir a Vegachí, visitarlos y enamorarse de este municipio tan hermoso. Rápidamente, alcalde, importante hablar de Parques del Río, que ustedes también lo tienen así, rapidito. Vegachí es por sí un gran parque del río. Estamos atravesados por dos hermosos ríos. Y hoy, con el gobernador de Antioquia, reafirmamos nuestro proyecto y nuestro compromiso de tener el proyecto Parques del Río para Vegachí. Muchas gracias, alcalde. Esta es la información acá desde el nordeste de Antioquia. Juan Carlos Castaño, Tele Antioquia Noticias.